¿Quién está conmigo? Dicen que el Señor no tiene sol, yo Dicen que el Señor no tiene sol, yo Quien es tu poder y tu valor Dicen que el Señor no tiene sol, yo Te lido a mi ilusión Y se anda mañe seven, ste everte Y el mamma quiéruja Y de pronto un día después Y luego todo se vende Y tú ya te pido a la fe Y luego te pido a la fe Y luego te pido a la fe Y luego te pido a la fe